El precio y las especificaciones del gran teléfono Motorola Moto G4 Plus. Motorola lanzó el teléfono Motorola Moto G4 Plus en mayo de 2015, un teléfono con una categoría de precio medio, para poder competir con él con los precios de diferentes teléfonos, y para conocer el precio del teléfono y sus ventajas y desventajas más importantes, debes leer este artículo. Especificaciones de Motorola Moto G4 Plus. Admite conectividad 4G. Las dimensiones del teléfono son 9,8 x 76,6 x 153 mm. El teléfono pesa 155 gramos. El teléfono funciona con dos tarjetas micro SIM. La pantalla LCD IPS es de 5,5 pulgadas, con una resolución de 1080 x 1920 píxeles, con una densidad de 401 píxeles pulgada, además del sistema de protección Corning Gorilla Glass 3. El G4 Plus Motorola se ejecuta en Android 6.0.1 Mars Mayow. El teléfono funciona con un procesador octa-core con una frecuencia de 4 x 1,5 GHZ y 4 x 1,2 GHZ del tipo Cortex A53, con un procesador gráfico Adreno 405. El teléfono se emite en tres copias, la primera versión, 16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM y esta es la versión más popular, la segunda versión, 32 GB y 3 GB de RAM, la tercera versión, 64 GB y 4 GB de RAM. La capacidad de agregar una memoria micro SD externa de hasta 256 GB. La cámara trasera del teléfono es de 16 megapíxeles con ranura para lente f2.0 con flash LED dual, grabación de video para la cámara trasera con resolución de 1080p, la cámara frontal es de 5 megapíxeles con ranura para lente f2.2. La presencia de un sensor de huellas dactilares en el frente. La batería del teléfono móvil es de 3000 MAH, que no es extraíble. Características de Motorola Moto G4 Plus. El sistema de protección de pantalla Corning Gorilla Glass 3 se utiliza para proteger de golpes y rasguños. Un sensor de huellas dactilares en la parte delantera. La batería admite una carga rápida. Hay un micrófono adicional disponible para eliminar el ruido ambiental. Desventajas de Motorola Moto G4 Plus. La batería no es extraíble. La cámara trasera sobresalía ligeramente. El teléfono no es compatible con la función NFC. El diseño. El teléfono está hecho de plástico con unas dimensiones de 9,8 x 76,6 x 153 milímetros y un peso de 155 gramos. La cara frontal del teléfono consta de, una pantalla de 5.5 pulgadas, coronada por el altavoz, la cámara frontal y el sensor de luz, y está el botón de inicio en la parte inferior de la pantalla. La parte trasera del teléfono, contiene la cámara trasera, flash LED dual, un micrófono adicional y el logo de Motorola, destacando que la parte trasera del teléfono es extraíble, ya que es posible agregar un chip y una tarjeta de memoria externa debajo de la parte trasera del teléfono. El lado derecho del teléfono, contiene el botón de encendido y el botón de control de volumen. Lado izquierdo del teléfono, no toque nada. La parte superior del teléfono, hay un conector para auriculares de 3,5 milímetros. La parte inferior del teléfono, se encuentra la entrada al cargador USB. El teléfono está disponible en colores blanco y negro. Motorola G4 Plus Colores La última actualización del precio del móvil fue el 31 de mayo de 2017. La pantalla La pantalla LCD Hits de 5.5 pulgadas tiene una resolución de 1080 x 1920 píxeles, con una densidad de 401 píxeles pulgada, Además del sistema de protección Corningo Brilla Glass 3, la pantalla se distingue por la claridad de colores, calidad de imagen y la capacidad de controlar el brillo de la pantalla. Pantalla Motorola G4 Plus Rendimiento móvil El G4 Plus de Motorola se ejecuta en Android 6.0.1 Marshmallow y se puede actualizar a Nougat 7. El teléfono funciona con un procesador octa-core con una frecuencia de 4 x 1,5 GHZ y 4 x 1,2 GHZ del tipo de chip Cortex A53 Snapdragon 617, con un procesador gráfico Adreno 405. El teléfono se emite en tres copias, la primera versión, 16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM y esta es la versión más popular, la segunda versión, 32 GB y 3 GB de RAM, la tercera versión, 64 GB y 4 GB de RAM, con la posibilidad agregue memoria externa micros de hasta 256 GB. Cámara La cámara trasera del teléfono es de 16 MP con ranura para lente f2.0 con flash LED dual, grabación de video para la cámara trasera con resolución de 1080p, la cámara trasera cuenta con detección de rostros, geografía, panorama y HDR automático, la cámara frontal es de 5 MP con ranura para lente f2.2 con la función auto HDR también. Motorola G4 Plus cámara La batería La batería del teléfono móvil es de 3000 mAh, no extraíble, admite carga rápida, con una capacidad de 70 horas en modo de espera, 20 horas de llamadas, 17 horas de navegación por internet y 11 horas de grabación de video. Contenido Contenido de la caja Contenido de la caja Cargador, cable USB, auriculares y un manual que explica cómo usar el teléfono. Motorola G4 Plus contenido de la caja Precio Motorola Moto G4 Plus 60,83 euros Ok, fíjame California Contenido de GPC